Amigos, veo a una chica por allá, la están a co... Vamos a ver qué pasa, joder Ay, hostia, ese tipo está duro, eh Está fuerte el tipo, eh, se mete con una chica Es rudo el tipo, la verdad Por otro lado, creo que soy un pendejo en ayudar a una chica Que ni siquiera me va a agradecer Ya saben, como todas No puedo argumentar nada ante esa lógica Oigan a este huevón, ¿quién te crees que eres, eh? ¿Quién te crees que eres, eh? Yo soy Goku, hermano, fui entrenado por el mismísimo Goku Sé artes marciales, entrené con Bruce Lee, amigo Te lo advertí, hermano Bueno, y la chica no me dio las gracias Vaya señora, no sabía que me iba a dar las gracias, en serio Vaya, gracias señora En cuanto a ti, ¿qué haré contigo, muchacho? Porque le hablas a un inconsciente, hijo de puta Z, 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 Z Ahogate, ahogate, ahogate pues Ahogate, no te quiero disparar Ahogate A la mierda, me va a tocar disparar al huevón Ya me mamé Ahora voy a comerme unos frijoles con patacón Para que me dé una diarrea bien berraca, bien berraca X, D, 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 D ¡Racista de mierda! Eh, ya me cansé de tu discurso Eh, a ver, ¿qué vas a hacer, eh? Maldito racista Váyase a la mierda Váyase de acá Agradezca que no lo maté ¿Usted qué ve, oficial? ¿Cómo lo ve? Gracias por ser un tombo leal A usted lo felicito Deberían haber más tombos así ¿Cierto, señora? ¡Qué lindo a este mundo!